Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Participa y gana, solo tienes que suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones si ya estás participando. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita de las notificaciones para que te lleves este iPhone 11 Pro Max. Mientras más compartas y comentes, más posibilidades tienes de ganar. Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. ¿El nombre suyo cuál es? Francisco Mojica. Francisco, ¿cuál es la situación? Mira, yo en reiteradas ocasiones le he solicitado a la oficina Súperate de que no necesito ayuda social del Estado debido a que yo soy una persona productiva y que puedo trabajar y cotizar mis gatos, que de hecho no son muchos, apenas tengo dos niños y soy de bajo consumo, no consumo mucho, no uso sustancia controlada como me lo han venido acusando, ni alcohol para compartir solamente y no necesito ayuda social del Estado. Usted está incluido en el programa Súperate. Ajá, sí. Entonces, ¿usted quiere que lo excluya, que lo saquen de ese programa? Efectivamente, sí, porque que se la den a otra persona que en verdad la necesite, que tenga alguna incapacidad física o mental o meramente económica, yo no la necesito. ¿Qué tiempo tiene usted en el programa? ¿Qué tiempo hace que lo incluyeron? El tiempo... Eso entró con la... Con la pandemia. Entró con la pandemia, por vía de la cédula. Ya. Entonces, ¿usted está solicitando que lo saquen del programa? ¿Usted no necesita? Que no necesite esa ayuda social. Se la pueden otorgar a quien ellos consideren pertinente, pero no a mí. No soy la persona indicada. ¿Usted dice que fue a la oficina a solicitar que se la retire? Sí, sí. ¿Y no se la retiraron? Lo hicieron el proceso para retirarla, supuestamente, y después por una presión externa que me hicieron de alguna persona, volví allá y me dijeron, no, eso no se retira. Y digo, ¿cómo que no se retira? Entonces, me otorgaron el plástico nuevamente. Pero que yo no necesito esa ayuda social. Cuando le digo honestamente que no la necesito, no la necesito, yo soy de bajo consumo. Cuando una persona es de bajo consumo, no necesita subsidio. ¿Usted entiende que se la deben dar a una persona que realmente la necesite? Efectivamente, sí. ¿Cuántas veces usted ha ido a la oficina pidiendo que se la retire? Como alguna de dos a tres veces. De dos a tres veces. ¿Fue que usted se inscribió usted para que le salga la tarjeta o lo inscribieron de manera automática? Estuve retirando la ayuda, digo, con algunas interrupciones, porque también, bueno, vamos a reservar el tema, vamos a reservar el tema. Pero usted llegó a cobrarla la tarjeta, usted llegó a recibir el dinero. Sí, 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 sí. Pero usted entiende que ya no la necesito. Efectivamente, efectivamente, sí. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los encargados de este programa de Superate? O que, por favor, acudan a mi llamado y me excluyan de la ayuda que me otorgaron. ¿Y el nombre suyo es? Francisco Mojica. ¿Dónde usted vive? ¿En qué sector? Cristo Rey, San Juan. ¿A qué usted se dedica? ¿Cuál es su actividad? Soy maestro constructor. Maestro constructor. ¿Usted, como le va bien en su trabajo, usted entiende que no necesita esa tarjeta? Efectivamente, sí. Está bien. Efectivamente.